Ok, un detalle más, no creo que son dos, pero se van a tener paciencia, ¿sí? Ok, para establecer un threshold, un umbral, ¿verdad? Quiero decir línea de corte, pero eso es portugués. ¿Se acuerdan de eso? ¿Están cansados de eso? Bueno, si ven la literatura respecto a umbrales, hay artículos que comparan diferentes métodos, no llegan a nada claro, pero es balancear entre sensitivity y specificity, o así, varias cosas. Pero, si tenemos un marco conceptual, y si entendemos bien la basura que estamos metiendo en este proceso, yo creo que es muy claro lo que debemos de hacer, y no necesitamos grandes comparaciones. Aquí estamos en BAM, y las ocorrencias de la especie deben de salir ahí, ¿sí? Las ausencias deben de salir en todos lados. Pero las ausencias también pueden salir ahí, ¿sí? Aquí, porque no tuvo la oportunidad de llegar ahí, y aquí puede ser por falta de detección o algo así. Entonces, podemos desarrollar un árbol de probabilidades, y esto es lo más parcial. Estas primeras tres columnas son el diagrama de BAM. Estamos preguntando si una especie está presente o ausente para un sitio. Primera pregunta, ¿dentro de M o no? Segunda pregunta, ¿dentro de B o no? Tercera pregunta, ¿dentro de A o no? El orden no importa. Entonces, KO, el área ocupada, es esta área. Y todo esto es área no ocupada. Pero luego hay otras cosas. Si algún científico o colector visitó el sitio. Si visitó, tal vez estaba lloviendo ese día y no la vio. O tal vez la vio y registró por alguna razón, no está disponible. El punto es que solo este círculo es un registro que tú ves en Reddit o en Gbif o en alguna base de datos. Todo esto es negativo. Entonces, debemos dejar eso guiar a nosotros en seleccionar un umbral. Básicamente, tenemos muchas situaciones en que todo lo de BAM es correcto y nuestra especie es ausente. Entonces, un error de omisión es llamar el sitio negativo cuando es positivo. Eso es un error fuerte que podría ser un modelo. Pero un error de comisión, que es llamar cualquier de estos adecuado para la especie, eso no es tan serio. ¿Ok? Entonces, error de omisión es mucho más importante que error de comisión. Entonces, les mostré este mapa hace rato. Y pueden ver que hay áreas que, obviamente esto es Maxent. Maxent dijo, no, esto es muy, muy, muy adecuado para la especie. Y esto está muy adecuado para la especie. Pero, ¿qué tal estos colores? O, esto que es azul blancuzco. ¿Dónde es el punto de dividir? Bueno, lo que vamos a hacer es torcer este mapa así y verlo del lado. Y eso es esa caricatura. ¿Sí? Estos picos son áreas de alta predicción. Entonces, así. Eso es nuestro mapa. Vamos a pensar en esto. Si yo planteo en este mapa los puntos de ocurrencia y todos salen así. Entonces, es muy fácil. Yo puedo decir cualquier cosa arriba de eso evita omisión. Y no extiende de más en términos de su predicción. ¿Sí? Y si de repente tenemos ocurrencias ahí, pues podemos bajar la línea de un error. Y esta es mi predicción geográfica. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un error? Las pocas veces que uno de esos puntos de presencia nos da una respuesta mal. Podría ser porque el decimal estaba cerrado a dos decimales. Entonces, podría ser una especie mal identificada. Podría ser una mala georeferencia. Bueno, si uso todos los datos de presencia, entonces mi umbral baja aquí y voy a predecir toda la región presente. Ya, mi modelo valió poco. Entonces, ¿qué tal si simplemente hacemos eso? Otra cosa que tienes que hacer empezando tu estudio a priori es explorar los datos de presencia con cuidado y llegar a una estimación de cuánta basura hay entre los datos usables. Tal vez no vas a identificar exactamente cuál es el problema, pero pueden identificar más o menos 0% o 5, 10. ¿Sí? 0% por ejemplo. Tú sales con GPS, colectas, llevas todo el material directo al especialista, el especialista verifica cada identificación, tus georeferencias son precisas a 10 o 100 metros y tal vez tú analizas tus datos en una retícula de 1.000 metros. Debe ser, sí. Pero si tú vas a Jibeth y cosechas datos de Jibeth, vas a tener basura. Es lo normal. Entonces, esto es simplemente la idea. Van a ver en la literatura Least Training Presence Threshold. ¿Ok? Que tomas el valor mínimo que el modelo da a cualquier punto de presencia que se usó para calibrar el modelo y usas eso como el umbral? Entonces, piensan que eso es el umbral que abarca el 100% de los datos. Pero lo que yo estoy proponiendo es el uso de un parámetro E. Entonces, vas a buscar el umbral que abarca 100 menos E por ciento de los datos. Cosa muy simple, pero lo bonito es que es dirigido por el entendimiento conceptual que tenemos de la situación que estamos manejando. Gracias. Gracias. Gracias.